Con sabor al extremo, pura sabezura, pura sabezura. ¡Eso! ¡Muevan el voto, chicos! ¿Cómo, cómo? ¿Nos traes un paso hoy, huevo? No sé, estoy guardando como borracho. El paso de borracho. Ese no falla. O no, mi querido Ori. ¿Qué quetsas queriendo decir? No, 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 no nada. Pisa va a ser el paso y le gusta. Sí, sí, cómo no. Oigan, chicos, déjenme decirles que para todo mal de amor, unos sacos de pasoro, ¿no? Les traigo unos tacuaches aquí de la Magdalena Contreras que están parro en la mesa. El bigote, ¿qué les parece? Y vamos a verlo en La Pura Sabrezura. Y yo nací, te quería agarrar, compadre. Con las manos en la masa. Qué gusto saludarte. Pues yo sé que tus takechis son los menos buenos. Pues es lo que se comenta aquí por todos Magdalena Contreras. Tacos al pastor, tacos de suadero, tenemos de la vaporera, cabeza surtida, trompa, cachete, maciza, ojos, sesos, lengua. Y ya en parrilla manejamos lo que son alambres, tortas, quesadillas, parrilladas con queso, parrilladas solas. Tenemos un amplio menú. Me enteré que tienen un buffet, ¿verdad? Ah, sí, el día lunes es día de buffet extremo. Ah, caray. ¿Con cuánto nos podemos echar los takechis que queramos? Con 149 pesos los que gusten. Lo que gusten. Así me coma 30, 40 tacos. Los que se aguanten. Un taquito de bistec. Pues aquí ya están los de lengua. Son los que tardan un poquito más, pero vale la pena la espera. A la orden de costillitas, pápalo y aguacate. Están listas para que le den el visto bueno. Para ponerle picante a su taco, pico de gallo, salsita verde, salsita roja y el papa, lo que no puede faltar. Oye, mi hermano, ¿y esas agüitas? Todas son naturales. Tenemos de jamaica, horchata y tamarindo muy frescas. Miren nomás. Ah, don Adán, ya está saqueando los takechis. Ahora sí, pues vamos a probar esta joya. Provechito. No, hombre, rifadísimo, taquería a los güeros. No, hombre, don Adán, Adán Jr., mi querido Johnny, toda la pandilla, rifadísimos. Así que les vamos a poner las tres B de bueno, bonito y barato, ganándose la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Muy bien, todos con tu bonita y todo! Muchas gracias, familia extrema. Te los encontraste así, ¿verdad? Claro que sí, llegué y sacaron uniforme. Ya les traje gorras para todo chico. ¡Nos hubieras traído tacos! ¡Qué gorras! ¡Yo quiero tacos! ¡Tenemos hambre! ¿Ya qué? Ahora nos damos una pausa comercial y regresamos con más. Recuerda que juntos somos... ¡Al estrés!